Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer esta idea para esta manicure para el año nuevo que está muy divertida. Vamos a empezar. Vamos a necesitar esmalte de uñas de un color oscuro. En este caso yo seleccioné este morado oscuro, pero ustedes pueden seleccionar un azul o de repente hasta un negro. Lo importante es que sea un fondo oscuro. Necesitamos escarcha o glitter que no sea de la más finita, sino que sea intermedia. Más o menos esta viene siendo como unos puntitos. Necesitamos glitter también, pero con formas de estrellitas. Esto lo pueden encontrar en los sitios en donde se hacen manualidades. Ustedes pueden escoger en todos los colores que quieran sus estrellitas y tamaños también. Miren, aquí tengo un poquito más grandes. Y necesitamos este alfiler o clavo que está enganchado en un poquito de goma eva como para poder agarrar nuestras lentejuelas o nuestro glitter o escarcha con la punta y que sea fácil manejarlo, ¿ok? Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dar dos capas de nuestro esmalte oscuro, de esta forma. Si ustedes quieren pueden darse hasta tres capas. Yo solamente le voy a dar dos. Vamos a hacer esto con todas nuestras uñas, ¿ok? No, 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 no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer simplemente es darle una capa de brillo a nuestra primera uña y vamos a dibujar el número 2 con mucha paciencia. Vamos a pegar algunas lentejuelas. Esto no es necesario que les quede ultra super perfecto. Traten de hacer el número 2 como si lo estuvieran dibujando en un libro, en un cuaderno. no es necesario que sea super perfecto, entonces vamos a dibujar todos los números en nuestras uñas. Así. El primero va a ser el 2 y voy a tratar de hacer el 2016 en nuestras uñas, ¿ok? Bueno y como pueden ver ya tenemos el 2016 trazado en nuestras uñas, entonces ahora vamos a ponerle en las demás uñas las estrellas que teníamos, yo las puse en este platito para que sea más fácil de agarrarlas y entonces simplemente vamos a comenzar a pegar nuestras estrellas en las demás uñas, ok? Ustedes pueden mezclar los tamaños, de esta manera, así y vamos colocando nuestras estrellas, ok? ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial, no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal, también los invito a mis canales de Facebook, DIY MagiVideosTutorialesSF, la Casa de Cartón Tutoriales para Niños y el nuevo donde están todos los videos que es MagiVideosTutoriales en Facebook. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!